buenas tardes amigos bienvenidos a un vídeo más acá desde el canal así es guatemala pues queremos contarles que hoy vamos a celebrar el cumpleaños a nuestro amigo otto nuestro albañil así que bienvenidos a estos vídeos así es amigos claro que sí estamos muy contentos porque el día de hoy y vamos a hacerle algo especial a nuestro amigo y hermano en cristo también porque pues aquí está con nosotros y le tenemos pero muchas muchas veces como ustedes se dieron cuenta en el vídeo anterior que les grabamos y no hayan ni qué hacer pero le habíamos dicho que queríamos un pollo mire trajimos un pollo que grandote ese pollo cinco libras y medio que tiene un pollo y aparte de eso y trajimos carnita carnita para hacer asado esa es viuda bueno no es las doñas que se han quedado sin esposo así se llama esa clase de carne viuda y para ello les queremos contar que vamos a tener hoy nuestro chef especial que es hola a petición de muchas personas que dijeron queremos ver que orden cocine pues cuéntales cómo te sientes les vamos a dar el gusto porque hoy vamos a hacer carne asada y pollo asado acompañado con una ensalada y un chimol de tomate eso vamos a ir a poner como aquí hicimos carbón pero este quiere fuego para que se coza un poquito lo vamos a ir a poner allá a la cocina de mi mamá porque ella tiene fuego allá en la cocina vamos ya su salita y agüita y a cocinarla y es lo que él va a preparar el sazón de la de la carnita bueno bueno así que con nosotros para sazonar la carne le vamos a echar sal de cebolla suave y rico sazon completo pimienta y sal de agua con eso vamos a ir saborese me estaba olvidando y el consomé con eso va a quedar delicioso luego luego después de condimentarla la vamos a ir a poner allá a la patrita para que se hace y luego pues eso lo van a acompañar con una ensalada según me dijiste si con una ensalada y un chimol de tomate así de solo mientras que Mari está poniendo el pollo a cocinar a cocerlo para luego asarlo yo voy a poner la carne claro que si hoy pues como esto fue a la carrera fue de un día para otro y ya eran ustedes pudimos quedar un montón de vueltas antes de estar acá habíamos dicho que iba a ser cena perdón almuerzo pero al final se va a convertir en cena porque les cuento ya no nos dio tiempo ni de ir a casa a dejar a doña Olivia entonces lo que hicimos es traerla para acá miren aquí está doña Olivia y hoy va a almorzar o va a cenar perdón con nosotros doña Olivia le gusta la carne asada y el pollo a la plancha también puro huts bueno entonces la trajimos para acá porque si íbamos a la casa pues se nos iba a hacer más tarde y pues aparte de eso para que coma con nosotros si así es así que aquí estamos recordando ya la carnita para hacer la cena bueno empezó Osval a picar la cebollita para que le dé más sabor a la carne y luego se mezcla todo eso si si se le da vuelticito que acá es delicioso le va a gustar ahora fíjense ustedes que yo me admire hoy así honestamente mientras yo para me parqueaba me dice Osval mire si gusta yo voy a comprar las cosas me contó gustale mejor le dije porque así yo en lo que yo estoy haciendo una cosa tú haces otra y la Mari se quedó allá con el médico y doña Olivia entonces Osval como sabe qué es lo que lleva pues él fue a comprar todo esto que está utilizando ahorita compró la carne el pollo y fue de gran ayuda porque cuando fuimos a traer a doña Olivia ya cargábamos todo en el carro me alegro porque yo le dije no ya quiero comprar no ya llevo todo porque Osval lo fue a comprar mientras que Mari estaba ocupada nos adelantamos sí porque como él ya sabe más o menos qué es lo que se ocupa en cocinar entonces se adelantó con la compra es la ventaja cuando alguien pues sabe pues con toda confianza va y compra lo que se va a utilizar pero si hubiera sido yo quizás hubiera comprado zanahoria y nada que ver nada que ver nada que ver hubiera hecho como un video que estaba viendo de una de un muchacho va que le lleva a la novia a la mamá y le dice bueno mamá mira ella es mi novia mi futura esposa le dijo oye ella tú puede cocinar dijo la señora la suegra supuestamente sí suegra que no sé qué que no sé cuán va hazte un caldo de pollo le dijo porque yo me siento un poco mala no quiero me duele la columna algo así decía en el video qué hizo la novia con todo gusto suegra pero por qué mejor no haga un rico fresco y mejor usted cocina el pollo le dijo bueno no yo quiero que tú hagas el caldo de pollo le dijo qué hizo la novia la novia del muchacho metió el pollo entero con pluma al agua jate vos y le metió todas las verduras sin picar ya picaron las verduras ay esos videos que dan risa de verlos sí pero en esta ocasión Oswald sí sabe de qué está hablando sí también lleva aceite sí para que no se seque la carne yo no sabía eso ¿sabes? a muchos les da les da cosa probar la carne así a probarle el sabor pero yo allá donde trabajaba si era camarón si era carne o lo que sea tenía que probarlo siempre así crudo así como tenés ahorita ajá para ver si está bueno o va muy salado o no sé siempre calce y no me da acertes bueno ya está la carne doña olivia estás mirada de cómo de cómo voy a cocinar a vos estás mirada doña olivia esta calidad esta calidad esto es no se imaginaba olivia esto ajá vamos y la familia de Otto ya está aquí mire ahí anda su princesa y pues por aquí tenemos a Otto qué tal Otto buenas tardes buenas tardes te le vamos a cantar a él felicidades yo mismo me voy a cantar aquí estamos ya en la invitación que nos hicieron mire y ya anda con la ropa que que se le dio ya estrenando el regalo que me dieron ayer vaya sí qué dijo tu esposa cabalte la hizo me dijo como es lo que decimos cuando alguien le dan algo a uno la hiciste yo me dijo la hizo con pantalones cuatro pantalones y dos camisas sí mire le dije yo gracias a Dios Dios sabe lo que hace lo que me regalaron y me imaginaba le dije yo ayer me llevé de una vez para el curso la otra camisa con dos camisas ayer me la llevé para el curso de una vez a la manga larga a la manga larga y esta me traje igual para acá o sea que ayer te vieron diferente en la iglesia puro pastor señor con manga larga peor si te dieras pues una corbata ajá cabalte si de calidad me quedaron si se nota que solo les hiciste el ruedo de abajo si porque no me no me llegaba hasta abajo y a la mera medida de los zapatos para que te quedara un poquito más largo ajá calidad me quedó de buen tamaño a mi medida que bueno me alegro que te haya quedado bien y me alegra también tenerte acá con tu esposa bueno tu esposa está ahí adentro si ahí está adentro y nos venimos todos toda la familia nos recibo son cinco ¿ustedes están igual que nosotros somos cinco también cinco ajá y los cinco caben en la moto menor si ahí caben como van creciendo que no van a caber después a ver que ponerle un carretoncito la moto si ajá ahorita caben caben los cinco ahí nos venimos un pues uno en el tanque iba manejando y atrás dos la esposa y la otra nena y en los brazos como está chiquito del otro. Es que vos solo te casaste y al mandado directamente va otro. Ajá, porque luego como a los diez meses ya estaba naciendo el primero. ¿Y luego? Este, como año siete meses. O sea que como a los ocho meses del primero, resultó ya del otro. Sí, más o menos, ni el año tenía. O sea que iban rápido otro. Sí. Felicidad, digo. Me pasa que decía otro, lo que se ve, se cree. Sí, de veras, como la mera verdad, ya platicaba que tres era la meta. Y pues tres tenemos ahorita, gracias a Dios, y esa fue la meta y gracias a Dios que nos regaló esos tres hijos. A ver qué pasa, porque la meta era tres. Y lo bueno es que tienen dos varones, va. Ajá, dos varones. Y una nena. Sí, la de en medio, la hembrita. O sea que igualito que nosotros, Mari. Porque la de en medio es la Cristel. La cabal igual, ve. Más pequeño, ¿verdad? Ay, 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 miren ustedes. De verdad que estamos iguales, Otto. Iguales. Ajá. Cinco en la familia. Cinco por todo. No, pues qué bueno, Otto, que gracias a Dios viven bien ustedes ahí con tu esposa. Sí, gracias a Dios nos hemos entendido bien. Ningún problema hasta hoy, gracias a Dios. Seis años de casado. Y es vencer, va. Ajá, hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué bueno, tíos, mira. Este tenemos al chef. Vamos para allá, veníte. Estamos de fiesta. Y lo que queremos es que la pases bien. Nos alegremos. Ajá. Aquí está el chef. Mira este chef legalmente. No sabía nada de eso, de él, mira. Yo no de eso, sí, no sabía nada. Y hasta ahorita me está sorprendiendo. Queremos que le guste a Otto, va. Es tipo para cocina. Es que hay cosas más que uno no sabe de. Sí, de veras. De las habilidades que tienen otras personas, va. Sí. Sí. Sí.